Con el compañero Julián Licastro, este año se van a cumplir 35 años de la muerte del general Juan Domingo, pero ¿qué nos puede decir de este líder? Bueno, en los pueblos en formación como el argentino, hay una narración histórica que rescata una línea nacional. Esa es la línea de los grandes mitos fundadores de nuestra patria, que tienen mitos antiguos que prefiguran y anticipan los mitos modernos. En esa sucesión histórica nacional, el mito más grande es el mito del general Perón. No es un mito cualquiera, es un mito con verdad y es un mito con historia. Ahora, ¿por qué es mito? Porque tiene una capacidad orientadora de las conductas colectivas. Alrededor de Perón y las creencias e ideas fundamentales que Perón propugnó, hay un marco de contención social y de orientación política que sobrevive a la muerte de este gran líder. En ese sentido, el peronismo no es clasificable con las etiquetas que suelen poner los europeos o los norteamericanos acerca de cómo son los partidos, resiste ese etiquetamiento y también trasciende lo que a veces peyorativamente se llama populismo. Que yo aclaro, los peronistas respetamos el populismo cuando se da como una forma política necesaria en países armados. Pero el peronismo tiene doctrina, tiene problemas, tiene formación de cuadros. Hace 60 años que está viviendo, hoy mismo que ha habido una lucha electoral, y si tomamos la provincia de Buenos Aires fue un interno peronista. Si sumamos los 35 que tiene el primero con el segundo, ahí tenemos el 65% que ha sido el voto tradicional en esta importante provincia argentina. En consecuencia, Perón es un líder, un conductor, un estratega. En la época en que la palabra estrategia era una palabra solo para los militares y mucha gente civil confundía liderazgo, estrategia, conducción con fachismo. Hoy está lleno de estrategias, hoy hay estrategias para el fútbol, está lleno de estrategas y a nadie se le ocurre confundir eso con un totalitarismo que fue lo que se pretendió estigmatizar a Perón. En consecuencia, Perón es un liderazgo vivo y la forma de comprobar que está vivo, que perdura, que está en el presente y que se proyecta en el porvenir, es que la evocación de Perón genera sensibilidad política, genera sentimientos y efectos muy fuertes. Hoy, en consecuencia, ese mito que está vivo, que es movimentista más que partidista, va a dar la clave del futuro si los dirigentes, muchos de los cuales han demostrado una gran imperfección de acuerdo a la crítica que nos merece la política dentro y fuera del país en un mal momento de la economía mundial y en un mal momento de la política, sobre todo el mundo occidental. Pero eso no significará mucho menos el fin, sino el recomienzo, la continuidad, el volver a empezar del movimiento nacional acá y en cualquier lugar del continente latinoamericano, porque hay que reconocer que se han dado situaciones profetizadas por Perón acerca de la posibilidad de la unión continental, la unión regional, esto que hoy es UNASUR y que justamente la crisis del imperio, la crisis del sistema capitalista, sin ser una crisis final, otorga espacio, da flexibilidad para avanzar nosotros con lo que en su momento fue la esencia de la tercera posibilidad. En consecuencia, Perón, líder colectivo, mito nacional con historia, introductor de la estrategia de la conducción y el liderazgo que conmovió la política partidocrática, de los doctores, entre comillas, alejados del pueblo, líder de la justicia social, líder del continentalismo y la integración, todas las virtudes que están presentes hoy en la historia argentina y regional. Antes del surgimiento del peronismo, ¿qué ideología tenía en general Juan Domingo Perón? Bueno, hay distintas interpretaciones. El Perón, que él mismo decía, se construye en correspondencia con el fenómeno de Masa del 17 de octubre. Ese es Perón. Antes había un señor que se llamaba, por supuesto, Juan Domingo Perón, que tuvo distintas vicisitudes políticas. Entre ellas, como él reconoce, siguió las vicisitudes del ejército, que fue el primer oficio de Perón. En el oficio en que además Perón se destacó. Fue un coronel brillante, fue un profesor joven de historia militar en la escuela de guerra. Los libros de Perón, hasta el día de hoy, se estudian en las escuelas de guerra. Leía el libro del actual ministro de guerra de Paraguay y en la bibliografía estaba un viejo libro de Perón del año 1920 y pico, que es Apuntes de Historia Militar. El libro del general Varello es de hace pocos meses. En consecuencia, digamos, Perón pudo haber transitado parte del ejército liberal. Era un hombre que hizo gran parte de su carrera durante la referencia del general Justo, justamente. Perón reconoció que como joven capitán participó del golpe de Estado contra Yrigoyen, personalidad que lo antecede a Perón como líder nacional y popular de un radicalismo histórico, revolucionario, rebelde, que estaba distanciado del radicalismo antipersonalista, liberal, gorila. No al de Yrigoyen. Entonces, Perón retoma el concepto un poco de Alem y Yrigoyen, creado desde el movimiento radical, que como su nombre lo indica, era desde las raíces, una reforma profunda, intentado, y repito, adquiere su impronta definitiva, su estilo, el 17 de octubre de 1945. ¿Qué aprendizaje sostuvo Perón en su paso por Chile y por Italia? Bueno, Perón va a comprobar en Chile, después va a hacer una gran amistad, que es con Ibañez del Campo, hay muchos líderes sapristas exiliados en Chile, porque hay un sector, por ejemplo, Armando Villanueva, se exilia en Chile, ahí lo conoce Perón, otros se exilian en México, con el propio Allán de la Toda. Y Perón va a hacer una amistad también con Getulio Vargas de Brasil, y juntos los tres van a ser el primer ABC, Argentina, Brasil y Chile, antecedente de lo que hoy sería Mercosur, y posteriormente la UNASUR, Unión de Naciones del Sur, como propuesta trascendente. Bueno, en Chile, él dice que no hay que pelearse con Chile, es un visionario de la asociación estratégica con Chile, que finalmente nosotros hemos podido lograr, a partir de la no guerra, por el virile que la dictadura nos hubiera puesto en ese delirio, con una guerra contra el mil y pico de kilómetros de frontera, que se hubiese proyectado por décadas o por siglos. En ese sentido, Perón dice que la forma de hacer la asociación estratégica es tener más justicia social, más independencia económica y más soberanía política para que Chile se acople a ese espacio que Perón proponía en la década del 50. Y no se puede no decir lo mismo con Brasil. En ese momento, el ejército brasileño presionó contra Getulio, logró que Getulio se pegue a un tiro en el pecho, muere en 1954, impide el golpe de Estado, que se va a retrasar hasta 1964, la muerte heroica de Getulio, porque el gorilismo en Brasil, ahora estamos a la vuelta de eso, lo ha acusado de seguir el proyecto argentinista de Perón como que era un proyecto subimperialista aquí, concentrado en el Río de la Plata. En Europa, yo no pude hablar de esto, Perón dice que trajo un baúl de ideas, así decía él, yo traje tanto baúles de ropa, y un baúl de ideas, pero que eran muy fuertes en Italia. Trajo ideas de la unión movimentista, por encima de los partidos, pero no contra los partidos, como fue en el fascismo, Perón trajo la idea de roles importantes para el Estado, sin caer en el Estado estatista, el Estado totalitario, pero un rol del Estado que hoy, 60 años después, hay que rescatar, con distintos matices, hoy hay un rescate hasta en Estados Unidos, del rol del Estado por parte de Obama, que dicho sea de paso, la derecha republicana lo critica diciendo que se llama Barak Perón. Yo no sé si ustedes sabían, otro periodista, esta vez argentino, que reside en Nueva York, ha hecho un artículo importante, que dice Barak y Perón en un solo versón, y también la crítica, que habla de que Obama es un fascista de izquierda, igual que Perón, habla de Michelle, Obama, diciendo que igual que Evita, tiene tres características, es una persona creadora de moda, que siempre está cerca de los jóvenes y de los pobres. ¿Se puede dividir entre el Perón militar y el Perón político, o es un todo indivisible? Yo creo que Perón tiene la gran virtud de que cuando entra al terreno político, traduce y reconvierte todos los conceptos militares a conceptos civiles. Ahora, acaba con el lenguaje sociológico, psicológico, y hasta digamos, pseudo-legal, de la política discurso, y pasa a la política resultado, a la política acción, a la política opción. Leía anoche mismo, una característica de quienes fueron funcionarios jóvenes de Perón, y Perón siempre decían, propónganme ideas de acción, y esa acción con varias opciones. A veces, yo voy a elegir una, pero los intelectores argentinos, los profesionales argentinos, hablaban, sin decir cosas. Y si las decían, eran críticas, reflexiones, comentarios, pero no propuestas. La intelectualidad argentina es desertora, salvo excepciones muy honrosas, de las propuestas. Los intelectuales hacen libros críticos de lo que pasó, pero no hacen libros arquitectónicos de lo que habría que hacer. En consecuencia, dejan que la construcción, la haga el maestro mayor de obras, o el ingeniero, y no haya un perfil de proyecto que solo una arquitectura política podría hacer. En consecuencia, Perón tuvo que ser de arquitecto político con esa traducción de ideas, la conducción, la unidad de acción, la coordinación, la formación de cuadros, las escuelas, el rol de la columna vertebral sindical obrera. Bueno, estos son los conceptos que Perón adaptó y recreó respecto de lo que vio en Europa, de su carrera militar propia, y la proyección a un futuro que no se olviden, que ahí en el 30 y 40 están todas las teorías de la guerra total, la movilización permanente, la clave de la movilización económica e industrial para ganar la guerra. La guerra no la ganan los soldados en el campo de combate, sino tienen atrás todos los medios de un Estado moderno que promueve la industria del acero, la tecnología sensible, que también se aplica en los equipamientos de la defensa nacional. En consecuencia, es uno Perón, pero es distinto a las formas de ejecución. Los principios no varían. Los principios de Perón, la identidad de Perón, la memoria histórica de Perón, la conciencia nacional de Perón, es la misma. La forma de ejecución no solo varía al llegar al campo civil, y eso lo veis con una enorme intuición, sino que también varía en cada etapa, en cada etapa, en cada época, Perón se adapta. Y a veces parece fascista, a veces parece comunista, a veces parece socialista, a veces parece nacionalista, a veces parece radical, conservador, socialdemócrita. Está a gusto de que lo quiera leer a Perón. Una vez, le digo, mi general, ¿cómo ve usted, era antes de su regreso, la proporción de Perónismo real que podemos tener en la Argentina desde el 70? Dice, bueno, yo veo un 40% que son conservadores, un 40% que son radicales, y un 20% que son izquierdistas, socialistas, disculpenme, en general, pero 40 más 40 más 20, 100%, ¿y dónde están los peronistas? Que los peronistas eran todos. No, él me dijo, los peronistas son todos. Es decir, es cierto, y al día a día lo comprobamos, de que, tomemos la elección en la capital, porque es justicialista, se reclama peronista. Solana fue compañero mío, muchos años juntos, organizamos yo, estuve cargado de la primera producción, de la película Perón. Estuve exiliado por peronista, en el jefe reclamista, de la tendencia. Y Macri, terminó el discurso diciendo, con las sabias palabras de Perón, para un argentino, niña mejor que este argentino. Yo en reuniones, hace unos años, cuando estaba con Grosso, se reclamaba peronista. Así que acá, creo que, como dice Perón, finalmente, aunque lo niegue, en el plano, supuestamente racional, desde el punto de vista de la cultura política, desde el punto de vista de la identidad política, son justicialistas. Pero el peronismo es de izquierda o derecha, porque a veces está este pequeño conflicto. ¿Cómo lo asemeja más el peronismo? ¿Más cerca de la derecha, más cerca de la izquierda, o más cerca del nacionalismo? Bueno, las referencias de izquierda y derecha, que son de la revolución francesa, porque ustedes se acuerdan, que en la asamblea popular francesa, se sentaban sectores, más reales que socialmente, a la izquierda, y los más conservadores, a la derecha. Esto se ha perdido, totalmente. Si uno pregunta en Estados Unidos si la izquierda es demócrata y la derecha es republicana, se va a encontrar con que hay demócratas que están más a la derecha que la republicana, y republicanos que están más a la izquierda que algunos demócratas. Esta referencia hoy no sirve, los radicales pueden parecer de derecha, pero el RT, que vino del radicalismo, estuvo más a la izquierda que Montoneo. Yo recuso eso. Y Perón, que lo hacía genialmente, decía que un futbolista diestro era porque pateaba por la derecha, pero se apoyaba en la izquierda. No era tan tonto de cortarse la pierna izquierda por diestra. Y al revés, un boxeador zurdo no se cortaba en la derecha, usaba la diestra como escudo para poder pegar con la izquierda. Es decir, él decía Perón que en realidad lo que se conduce es con la cabeza. Y el verdadero movimiento debe ser ambidexto. A veces con acciones de izquierda, más rebeldes, más convocantes, más audazas, y a veces sosteniendo el espacio alcanzado con algunas actitudes defensivas o de conversación. Conservación. Si todo es conservación, sería derecha, opaca, apática. Si todo fuera rebeldía, no podríamos construir nunca y sería análtica. En consecuencia, uno no camina con los pies, sino a través del cerebro, de la cabeza, que es la que va dando la dirección que marcha. Entonces, el término, y por eso no puede ser clasificado como derecha o socialdemócrata, reconoce solamente una herencia de tipo demócrata cristiano, pero no por el partido demócrata cristiano, sino por los conceptos sociales cristianos que en la preguerra, guerra y posguerra tuvo la iglesia en Italia y en la iglesia. ¿Qué significó la figura de Eva Perón? Bueno, Eva Perón fue la pasión, Eva Perón es todavía un poco la vanguardia del peronismo. No es la corrupción central ni es la retaguardia que en esas ideas aplicadas de la milicia al movimiento de Perón son los que componen un ejército en marcha. El grueso, el grueso es donde va la gente que no está ni en la corrupción, ni en la retaguardia, ni en la derecha, ni en la izquierda. Usted escuchará que hay gente que dice yo soy peronista peronista de Perón o justicialista peronista. Con estas frases sencillas la gente quiere decir no me pongan atrás, adelante ni en los costados. Estoy próximo al liderazgo central de Perón. Pero si no hacemos elitismo que sería un elitismo contra Perón que suele ser cierta izquierda, la figura de Vita es una figura digamos que recibe el reflejo de Perón pero que tiene luz propia también porque se compenetra y realiza heroicamente y sacrificadamente esa vanguardia justicialista a favor de los más posididos de los más olvidados y de los más marginados. Yo explico la historia de Evita sencillamente con tres fotografías que cualquier persona que la recuerde me va a entender. La primera es Evita, la estrella del cine, radio, teatro, la novia de Perón, la compañera que atraía a tantas familias y era muy linda entonces la mujer tan joven tan linda tan elegante es la primera foto de Evita Duarte de Perón. Segundo es la Evita que está en su traje sastre en su taller marrón oscuro sus tacos bajos su peinado con un roete en una austeridad en una digamos discreción en una sencillez propia de su apostolado social. Es la Evita que la gente vivió en una proyección casi de santidad social. Ahí se olvidó del europeo del poder de sus grandes vestidos incluso sacrificó parte de la pareja ambos sacrificaron parte de su felicidad personal pocas hasta los horarios no coincidían en la residencia presidencial. Finalmente está la Evita que consagra el voto femenino que hoy está en toda América y el mundo Argentina fue anticipada en eso no la primera pero entre la primera y recordarán la foto en que Evita está muriéndose demacrada ¿no? en su lecho de muerte incriéndose sobre una urna que le llevan para que ella pueda votar. Ya es donde ella ingresa a la inmortalidad como chistórica en consecuencia tenemos la Evita de los veintipico de años linda figurante una princesa una reina la Evita como una suerte de Teresa de Calcuta pero con las características propias de la argentinidad tan importante o quizás más que Teresa ¿no? lo que la gente llamó Santa Evita y tenemos esa Evita que al darle el poder de la mujer hasta el día de hoy abre una avanzada en todo el mundo con la mirada femenina que es si se la ejecuta bien y no se copian los defectos del hombre por parte de la mujer si se la ejecuta bien con su propia perspectiva la mirada femenina es complementaria y es correctora de la figura y de la mirada y de la perspectiva del adulto masculino. ¿Qué significó la muerte del mal humano? Bueno una gran tragedia mencionada ¿Qué significó? ¿Qué significó?